Hola, estamos aquí en el Mirador de Calasanz, estamos visitando la sede social del Mirador de Calasanz con el Laboratorio Creativo de Indira de Sankofa y estamos por aquí de intercambio de clases. Un poco diferente a lo habitual, ya que no estamos acostumbrados a otro tipo de bailes. Eso nos parece real, al menos a mí me parece un poco raro. Hacemos cosas más africanas, no sé cómo decirlo. Realmente un poco raro porque no me supe expresar bien con los bailes, o sea, no me lleven bien con los bailes porque, no sé, me parecen en serio demasiado raros. Un, dos, tres. ¡Adiós, me amaste! ¡Y yo! ¡Fa, ffa, ffa! ¡Fa, ffa! ¿Quieres? 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 Hoy la pasé muy rico, bailamos mucho, nos la gozamos, disfrutamos. Él colocó unos pasos muy raros y yo no sé. Bailamos con el profesor Víctor, nuevos pasos. Trabajamos nuevos pasos de baile con un nuevo profesor y todo. Me gustó porque trabajamos todos juntos. Me pareció muy chévere porque trabajamos con otro profesor y, pues, sí, me gustó. Y de verdad, esto enriquece mucho el proceso que nosotros tenemos. Le vamos a sacar mucho provecho a lo que vieron hoy y lo vamos a incluir cositas en algunas descriptores. Qué rico. Cada danza tiene una historia, tiene una connotación. No es porque sí cada uno de esos pasos. ¿Saben ustedes que en la cumbia, por ejemplo, el paso de cumbia que se arrastra al pie el hombre este es porque acá llevan una bola, están representando un grillete con una bola que arrastraba los esclavos, los afros que estaban esclavizados por los españoles en Cartagena y en toda esta zona del Caribe? ¿Sabían eso? Imagínense. Hay tantas cosas que aprender y profesionalmente yo puedo decirles que yo vivo de la danza y vivo del teatro y vivo del arte. Por tanto, sí se puede crear, sí se puede soñar y sí se puede vivir siendo artista. Entonces, aprovechenlo. Pueden. Tienen todo el talento. Pueden. 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 darme cuenta que hay tanto talento y tanto, tanto niño con tantas ganas de salir adelante. Eh, enseñarles otro tipo de cosas. A ellos les gustó mucho que yo les dijera que sonrieran porque es que sonreír es importante porque hay que vivir. ¡Aquí! 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 Me gustó mucho trabajar con vosotros. ¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, vieron. Eso fue algo maravilloso. Una experiencia que todos los profes deben, deben vivir. Eh, para el otro grupo. El grupo que viene a continuación de esto, de Sankofa. Sankofa va para, para becarios. Entonces hay que decirles que la llevan